Amarres eternos, endulzamientos eternos, rituales de magia eternos. ¿Son eternos? ¿Hay rituales que duran por siempre o hay rituales que son temporarios? Bueno, ninguna cosa es por siempre. No en esta vida, no en este plano. En todo caso, Dios es por siempre, pero no los seres humanos. Fíjense algo, cuando dos personas se están por casar, las dos personas sienten que hay un amor profundo y que ese amor va a durar toda la vida. Y de pronto esas dos personas, diez años después, se separan porque el amor se terminó. El amor ese que tenían el primer día cuando se casaron, cuando se unieron, ¿era un amor real? Sí, claro que era real, pero las cosas están en constante cambio, en constante movimiento. Un ritual mágico de amor, por ejemplo, o de sanación, es propiciar, es mover las energías, es mover el mundo espiritual, el mundo sutil a tu favor. Pero después eres tú el que con eso o construyes algo positivo, hermoso, bonito, con tu vida, con tu tiempo, con tu energía, o no. O sea, tú puedes hacer los rituales más poderosos, ¿no? De amor. Entonces tú consigues acercarte a la persona amada. Pero ahí va a depender de ustedes dos, de que los dos hagan las cosas bien. Por eso es muy importante el trabajo mental, el trabajo emocional, para no volver a cometer errores. Pero si el ritual propicia el acercamiento entre dos personas, y los dos hacen todo mal, o uno de los dos hace todo muy mal, la relación no va a prosperar. Y sin embargo vos podrías decir, pero el ritual de amor que me hicieron es eterno, dura para siempre, Rodrigo. Sí, pero la efectividad de las cosas depende de lo que también haga la persona. No hay amarre eterno, no hay amarre para siempre, y gracias a Dios no hay amarre para siempre porque es un trabajo de mala vibración. No podría haberlo por lo siguiente, porque todos evolucionamos. Entonces el amarre la persona lo encarga cuando está desesperada, cuando la persona logra calma, logra amarse más a sí misma, logra equilibrar la energía, se da cuenta que el amarre no es bueno. Y quiere deshacer los efectos del amarre. Por eso nunca un amarre va a ser eterno. Por más que los brujos digan que sí. Si ustedes buscan en YouTube, van a ver un montón de videos donde dicen rituales de amarres eternos. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque las personas que están desesperadas porque vuelva el ex o la ex, dicen, si se hace este amarre eternamente, por siempre esta persona va a estar conmigo. Entonces esto es una inmadurez, una cuestión infantil y egoísta, de las personas que no entienden que las cosas no son para siempre. Una relación de amor bonita te puede durar toda la vida si los dos evolucionan, si los dos están el uno con el otro en las buenas y en las malas. Tú puedes estar dispuesto a todo por tu expareja, pero tu expareja puede que no por ti. Y ahí hay que verlo. No existen los rituales eternos. Usted se puede hacer una limpieza, supongamos conmigo, un proceso de limpieza. Supongamos que después de dos meses usted se siente mejor con usted mismo, con mejor energía, en una situación de mayor abundancia. Bueno, ahí evolucionó. Eso le va a ayudar a llevar adelante, o le va a abrir los caminos, le va a ayudar a llevar adelante su vida mejor. Ahora, si a partir de eso usted vuelve a cometer los errores del pasado como si no hubiera aprendido nada, se deshace todo el efecto de la limpieza. Mejor dicho, no es que se deshace. Todo lo que uno experimenta hace un aprendizaje. Pero uno vuelve al punto cero. Vuelve al principio. ¿Por qué? Porque no aprendió. Porque la sanación no estuvo completa, no estuvo profunda. Pero es que la sanación es efectiva eternamente. No, no es efectiva eternamente. Si tú haces todo mal, vuelve al punto cero. Porque hubo algo que necesitas reafirmar en el aprendizaje. Algo que debe volver a aprender. Y por supuesto que amarres temporarios o eternos son absolutas, ya de por sí que sea un amarre, es completamente negativo. Ahora sí, cuando se usan determinadas magias, se genera una conexión energética que puede durar años entre dos personas. Eso alimentado, porque ninguna de las dos personas ha sanado completamente. Entonces está el pensamiento obsesivo durante años, cinco, diez, quince, veinte años después de separarte de una persona. Todavía sigo pensando en mi ex y que no ha trabajado la sanación. Es que puede ser que en ese momento hice una magia, Rodrigo, y me dijeron que era eterna, que era por siempre. Bueno, eso puede tener algo que ver. Puede haber una cuestión mágica, energética, espiritual, una conexión. Sí, puede haber. Pero también es que uno no ha emprendido un proceso para sanar, para aprender a estar en paz. Para perdonar, para perdonarse. Entonces no existen los trabajos de magia eternos. Hasta los procesos de sanación, trabajamos con magia blanca de la manera más espiritual, más honesta, te van a ayudar a evolucionar. Pero si después tú no has completado el aprendizaje como corresponde, probablemente vuelvas al punto cero. O sea, el trabajo siempre en la vida lo tienes que hacer tú. No sé si está claro. Disculpen si no es más claro lo que quiero explicar.